Cientos de jóvenes se han manifestado este miércoles por las calles de la capital de Armenia denunciando la venta de armas de Rusia Azerbaiyán. Aseguran que son esas armas las que llevaron a reanudar el pasado 2 de abril los combates en la región de Nagorno-Karabakh. La protesta culminó frente a la embajada rusa donde se produjeron algunos altercados.